En seguimiento a los hechos de saqueos ocurridos en la colonia Gaviotas, se formuló la imputación de delitos de robo en contra de 11 personas, a quienes la autoridad judicial además le decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Con ello, la Fiscalía General del Estado de Tabasco podrá dar seguimiento a las investigaciones en búsqueda de una sanción ejemplar para evitar que dichos actos antisociales se repitan máxime cuando se traviesa por una emergencia como las inundaciones que aquejan a la entidad. Los hoy imputados fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en distintos operativos el lunes y martes pasado, tras los robos a las tiendas Bodega Urrera, Super Sánchez y Abarrotera Don Neto, todas ubicadas en la colonia Gaviotas. Los fiscales formularon la imputación y verbalizaron cada uno de los hechos por los cuales ejerció la acción penal, por lo cual los jueces calificaron como legal las detenciones de cinco hombres y cuatro mujeres mayores de edad, así como dos adolescentes. Los menores de edad son investigados por la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, mientras que las indagatorias de los adultos están a cargo de la Fiscalía Especializada para el Combate al Robo a Comercio. En las audiencias se acreditó el delito de robo calificado en lugar cerrado, aprovechando la confusión causada por una catástrofe cometido con violencia y en la modalidad en pandilla, por lo cual se buscará sean vinculados a proceso. La Fiscalía de Tabasco puntualizó que no se tolerará ni se permitirá el saqueo ni ningún acto que atente contra los tabasqueños y su patrimonio, por lo que se continuará con las estrategias de seguridad y el respaldo de la ley por un tabasco más seguro. Noticias TVT.